Un día este hombre estaba cazando en el bosque cuando se encontró cara a cara con un oso amenazador. En extrema necesidad de ayuda, sus acciones determinarían lo que el oso le haría. Un año después, en un pequeño pueblo de Wyoming, había una familia muy unida. Un hombre, su mujer y su adorable hijo pequeño, Damián. El padre de Damián era un reputado médico del pueblo que dominaba el uso de hierbas para curar a los enfermos. La gente venía de todas partes para ver al famoso médico del pueblo. Se decía que tenía manos sanadoras porque siempre salían de su casa sintiéndose mejor. De pequeño, Damián admiraba tanto a su padre que de mayor quería ser como él. Siempre estaba a su lado, ayudando y aprendiendo todo lo que podía. Cuando Damián cumplió 17 años, su padre contrajo una extraña enfermedad e hizo todo lo que pudo para ayudar a curarlo. Con su experiencia y conocimientos combinados, seguían sin tener suerte. De hecho, la enfermedad de su padre no hizo más que empeorar. Después de dos tristes semanas, el padre de Damián falleció. Damián se llenó de tanta rabia y tristeza que renunció a sus sueños de convertirse en médico. ¿Qué sentido tiene todo esto cuando ni siquiera pude salvar a mi propio padre? Pensó amargamente. Había perdido completamente la fe en sus habilidades. Sin su padre, a Damián le resultaba terapéutico pasear por el bosque. Un día, de invierno, Damián se sintió preocupado e inquieto. Normalmente cuando se sentía así, salía al bosque a cazar o simplemente a disfrutar de la naturaleza. Eso es exactamente lo que hizo. Cerca de la entrada del bosque, Damián se dio cuenta rápidamente de que había elegido el peor día para salir. Oyó un gruñido gutural no muy lejos de donde estaba, y cuando levantó la vista, era un oso gigantesco. A primera vista resultaba amenazador, pero al estudiarlo, Damián se dio cuenta de que le pasaba algo. Su respiración era agitada, y emitía un sonido lastimero. Damián notó un corte reciente justo encima del ojo izquierdo de la osa, y se le cortó la respiración cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La osa estaba preñada y de parto. A juzgar por el corte, probablemente había sido atacada por otro animal y estaba sufriendo. Damián no estaba muy seguro de que la osa le hubiera visto aún, pero contempló la posibilidad de retirarse lentamente antes de que ella lo hiciera. Pero ya era demasiado tarde. Clavó los ojos en la osa mientras ésta gruñía de dolor. Detrás de aquellos ojos oscuros, el joven pudo darse cuenta de que había un alma inteligente allí dentro, intentando comunicarse con él y pidiéndole ayuda. Era una estupidez, pero John decidió que no podía dejar a la osa así. Ya había ayudado animales durante el parto, así que esto no le era ajeno. Ignoró su miedo y todas las alarmas que sonaban en su cabeza, y se acercó al oso. Los siguientes 20 minutos fueron los momentos más irreales y de mayor tensión de la vida de Damián. Consiguió ayudar a la osa a dar a luz y a sus crías tras descubrir que había un problema inusual en el parto, de ahí que sufriera tanto y buscara ayuda. También recogió algunas hierbas para ayudarla con su ojo herido. A pesar de lo aterrador del encuentro, la osa estaba increíblemente tranquila y miraba a Damián con gratitud. Al principio le preocupaba que la osa le atacara después de haberlo ayudado, pero en lugar de eso, simplemente cargó con su cría y se alejó. Damián sabía que nunca volvería a cruzarse y que probablemente nadie le creería, pero mientras caminaba hacia su casa aquella noche, se sintió inexplicablemente feliz. Salvar a la osa había despertado una parte de él que creía muerta desde hacía tiempo. Recordó lo mucho que le gustaba ayudar, y esta experiencia tan reveladora le hizo darse cuenta del error que había cometido al dejarlo. John corrió rápidamente a casa y le contó a su madre su experiencia y su decisión de volver a ayudar a la gente. Su madre no entendía lo que decía. Parecía medio loco, pero estaba agradecida a ese oso místico que devolvió la luz a los ojos de su hijo, pero no sabía que tendría mucho más que agradecerle. En los días siguientes, Damián volvió al lugar donde tuvo el increíble encuentro con el oso. Como era de esperar, no la encontró allí, pero esperaba que ella y sus osednos estuvieran a salvo y no hubieran sido atacados por otro animal. Aunque John sabía que nunca volverían a verse, guardaría el recuerdo durante mucho tiempo. Ella le había dado el regalo de redescubrirse a sí mismo. La vida continuó para Damián. Lo primero que hizo fue abrir su propia consulta médica en el pueblo. Todos estaban tan emocionados de ver a John de vuelta en su elemento que le hacían visitas y llevaban regalos a su nuevo establecimiento. Las cosas volvieron a ir bien y pronto se casó con Brenda, su novia y amiga de la infancia. Aunque ahora estaba muy ocupado con su consulta, Damián siempre sacaba tiempo para relajarse en el abrazo tranquilizador de la naturaleza en el bosque. También había noticias de que el invierno de este año llegaría tarde y habría muchas ventiscas. El médico odiaba tener que evitar su lugar de calma, así que decidió ir al bosque por última vez antes de que llegara el invierno. No había mucho que hacer. La mayoría de los animales de los alrededores ya se estaban escondiendo a medida que el tiempo se volvía menos amistoso. Algún que otro correteo, pero nada demasiado emocionante. Damián estaba sumido en sus pensamientos cuando tropezó y cayó de bruces en una zanja de varios metros de profundidad. Había oscurecido tanto que no vio la piedra que le hizo tropezar. Intentó levantarse, pero gritó al sentir un dolor agudo en la pierna. Tenía el tobillo muy torcido. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pero en realidad estaba tan lejos de cualquier otra persona y sabía que el ruido podría atraer a los depredadores cercanos. Pero no tenía elección. Y tras una hora gritando con la voz ronca, Damián empezó a darse por vencido. Tenía mucho dolor y el frío ya le estaba afectando. Aunque iba relativamente abrigado, su chaqueta y sus botas no le protegían del frío y de la humedad del suelo. Damián empezó a perder el conocimiento, pero se despertó sobresaltado cuando oyó un fuerte golpe en la distancia. Los golpes eran cada vez más fuertes y cercanos, y Damián empezó a sentir pánico. Por fin le había encontrado un depredador, y en ese estado era prácticamente una cena gratis. Damián pensó en su mujer, Brenda, y en su madre, y en lo desconsoladas que estarían cuando se enteraran de que había sido mutilado por un animal salvaje apenas unas horas después de haberles prometido que volvería pronto. El médico no tardó en darse cuenta de que los golpes eran las pisadas de algo enorme. Estaba aterrorizado, y al mirar hacia el borde de la zanja, vio a un amenazador oso negro que le miraba hambriento. Justo cuando el oso negro estaba a punto de saltar a la zanja, una gran figura pasó volando y empujó al oso hasta perderlo de vista. John oyó muchos gruñidos y peleas, y al cabo de varios minutos el bosque quedó en silencio. Con el corazón todavía retumbándole en el pecho, Damián jadeó cuando vio aparecer a un oso pardo. Tenía una vieja herida en el ojo, y lo miraba fijamente. Inmediatamente, Damián supo que era el oso al que había ayudado todos aquellos meses. La osa madre saltó a la zanja, seguida de dos osos más pequeños, probablemente los que él le había ayudado a parir aquel día. Empezó a olisquearle, y de repente empezó a lamerle la cara. John se quedó paralizado de miedo, y se preguntó si se acordaba de él o si planeaba comérselo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, la osa sacó a Damián de la zanja agarrándolo por el cuello con los dientes, y lo dejó en el suelo a unos metros de donde yacía inmóvil el oso negro. Acercándose a ella, Damián confirmó que efectivamente se trataba de la osa de aquel día. Era un milagro. El oso pardo dio un codazo a Damián y le observó luchar por levantarse. Se acercó a él y le permitió apoyarse en ella. Juntos, salieron lentamente del bosque con los dos cachorros a cuestas. Cuando llegaron al límite del bosque, Damián esperaba que la osa diera media vuelta y volviera a desaparecer. En lugar de eso, le condujo hasta su casa donde su mujer y su madre le esperaban preocupadas. Al principio, les asustaron los tres osos hasta que Damián se lo explicó. Su madre se dio cuenta entonces de que su hijo no había estado alucinando después de todo. Y mientras todos veían a la osa y a sus cachorros correr de vuelta al bosque, supieron que era una historia que contarían durante generaciones. Esa fue la última vez que John vio a su vieja amiga. ¿Qué te parece esta increíble historia? Déjame saber lo que piensas de esta historia en los comentarios de abajo. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado no olvides darle a me gusta y suscribirte. ¡Hasta la próxima!